Tenemos un embarazo, ¿no? La verdad que, como decimos siempre, es una linda noticia. Lo estamos, lo confirmamos con gente muy cercana. Es amiga de una de las integrantes de este programa, así que también vamos a preguntar a ver si habló. Pero bueno, Chechu Bonelli está embarazada. Está David Zitanich, su marido. Recién retirado, ¿no es cierto? Recién retirado del fútbol. Tienen dos niños. Dos niñas. Dos niñas y está esperando su tercer hijo. Qué lindo. Qué bueno, si es un baroncito, vendría bien para completar el cuadro. Qué lindo. Es amiga de Luli y te pregunto. No sé absolutamente nada, le voy a escribir ahora, pero no, es más, no tenía la información, así que bueno, si es así, le mando un fuerte abrazo. Estuvimos juntas en Super M, la quiero un montón, un montón, un montón. Y es un amor y una relación tan sólida. Se aman, se reaman. Y ella es un soporte tan grande para él y él, para ella, que me pone muy feliz. Así que ahora le voy a mandar un mensaje a ver si me lo confirme. Bueno, la gente cercana de todo lo que tiene que ver con su trabajo, ya ella le ha confirmado a toda la gente que tiene que ver con el trabajo para que sepan que, bueno, a partir de ahora entra en un periodo que obviamente puede seguir laburando hasta último momento, como siempre. Como siempre, esperará la fecha para anunciarlo, confirmarlo y todo lo que eso pasa. Ladri, una cosita rápida y voy a...